Estaba tan interesada en el tema que vamos a conversar ahora, que estaba hablando por interno con la entrevistada. Estamos acá, como les habíamos adelantado, en el Instituto Pasteur, y voy a recibir a Josefina Correa para hablar sobre una vacuna que se está en fase de investigación, ella me lo va a explicar mejor ahora, para tratar a aquellos perritos que sufren de dolores crónicos. ¿Cómo te va, Josefina? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por estar acá. Bueno, contanos todos los detalles sobre este hallazgo, que me imagino que aparte es del interés de muchísimas personas. Sí, sin dudas. Estamos teniendo una recepción impresionante. Esto en realidad es un producto de una investigación que empezó acá en el Instituto Pasteur hace más de 10 años, y hace 3 años los investigadores que desarrollaron la tecnología vieron que había algo muy interesante que podía trascender la ciencia básica, y ahí nos juntamos y creamos lo que es hoy Septuibus Therapeutics, donde desarrollamos terapias para el tratamiento de enfermedades que tienen una base inflamatoria crónica. En este momento tenemos dos productos en desarrollo, y el principal es uno para dolor crónico, derivados de artrosis, en perros particularmente. ¿Y ahora en qué fase están? Nosotros ya hicimos varios ensayos en especie final que se llaman, en este caso son los perros. Terminamos hace un mes nuestro ensayo de seguridad con excelentes resultados, y ahora estamos en reclutamiento para el ensayo de eficacia, que lo que hace es probar, una vez que ya sabemos que la vacuna es segura, que no hace ningún mal a nadie, lo que probamos es que hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que es un ensayo de eficacia al final del día, y estamos reclutando en este momento 100 perros. Y estamos haciendo este ensayo en un convenio con Facultad Veterinaria. La verdad que es un esfuerzo de todo tipo, y algo que sin duda es bastante nuevo para el país. Y después de esta fase en la que están ahora, ¿cómo sigue? Bien, cuando terminemos este ensayo clínico, que va a llevar varios meses, va a terminar desde enero, febrero de 2025, ahí lo que sigue es uno, con los resultados de ese ensayo clínico, los colecta, los estudia, y vas a la siguiente fase, que es la fase de registro y de aprobación del ministerio, para luego poder comercializar las vacunas en las veterinarias. Perfecto, o sea que si van dándose todos los pasos correctamente y todo va bien, en un tiempo se puede aspirar a que esto ya esté en el mercado, digamos, y a que todos podamos acceder a ese tipo de vacunas para nuestras mascotas. Sí, exacto. Nosotros tenemos estimado que más o menos en un año y medio, dos años, estaría esto ya en el mercado, lo cual pensemos que son productos biotecnológicos, la investigación, el desarrollo de productos biotecnológicos, lleva muchísimos años, nosotros en este caso ya estamos en las etapas semifinales, diría, del desarrollo, que como decía anteriormente, ha llevado mucha investigación básica por detrás de más de 10 años, hoy estamos muy cerca de tener este producto en el mercado y que pueda ser ofrecido a todos los tutores. Comentabas recién que estaban en una fase de reclutar algunos perritos para ir probando en esta etapa, ¿cómo es ese proceso? Bien, ahora tenemos reclutamiento abierto, estamos reclutando, buscando 100 perros, estos perros tienen que cumplir determinadas características, porque para nosotros poder evaluar si realmente el producto es eficaz, tenemos que lograr aislar la enfermedad. La enfermedad que estamos tratando ahora es el dolor crónico derivado de osteoartrosis, entonces pueden presentarse a este ensayo clínico cualquier perro que tenga un dolor crónico, esto es en alguno de sus miembros por más de 3 meses, tenga una indicación por el veterinario de osteoartrosis y además es importante que no tenga ninguna otra enfermedad dando vueltas, ni hepática, ni renal, etcétera, porque eso a veces compromete también los resultados del ensayo. ¿La investigación dónde se desarrolló? Acá en el Instituto Pastar, totalmente, y ahora el ensayo clínico estamos haciéndolo en convenio con facultad de veterinaria. ¿Qué significa para todos ustedes después de este gran esfuerzo y tanto trabajo este hallazgo que han conseguido? Bueno, es una buena nueva no solo para nosotros como empresa, sino para el sistema bio en general en el país, para el Instituto Pastar también, el haber logrado o estar logrando, porque todavía no está en el mercado, pero sí el estar logrando pasos importantes, hitos importantísimos en la vida de la empresa para pasar de un producto de investigación básica, de años de investigación acá en el Instituto, a un producto que puede llegar a estar en el mercado, no solo en la mano de los tutores de perros uruguayos, sino que esta empresa y los productos tienen una proyección internacional. Entonces, tener eso como mira es súper importante para el desarrollo de la empresa, pero también de todo el ecosistema que estamos viendo que, sobre todo post-pandemia, que todos hablamos mucho más de lo que es ciencias de la vida, hay cosas que se hacen en estos laboratorios que pueden llegar a las manos de los tutores en este caso, pero el día de mañana también puede ser, por qué no, de las personas y crear estas terapias también para humanos. Josefina, ¿y hoy en día ya hay algo parecido en el mercado? ¿Acá en Uruguay o en otros países? Obviamente competencia es imperial y eso está bueno, está buenísimo, quiere decir que tenemos indicaciones que son interesantes. La realidad es que nosotros hacemos una tecnología que es primera en su clase, entonces nuestra competencia tiene otros mecanismos de acción, incluso otros mecanismos de ser administrados en los perros. Hoy en día se tratan estas enfermedades de dos maneras, una es por antiinflamatorios comunes y la otra es por anticuerpos monoclonales, que es el segundo tipo, es bastante nuevo, en Uruguay todavía no están aprobados, están aprobados en otros países de la región y del mundo, pero son extremadamente caros. Nosotros como empresa, uno de los principales motivos y una de las principales cosas dentro de nuestra misión es crear terapias que sean de carácter universal. Entonces que cualquier tutor o prácticamente cualquier tutor pueda llegar a acceder a estas terapias, entonces lo que estamos desarrollando no solo es novedoso en sí mismo por el tipo de tecnología que está desarrollado, que eso sí, no existe en ninguna parte del mundo, sino además porque estamos haciendo todo con determinadas tecnologías que nos permiten crear productos accesibles a los tutores. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones por ese gran trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a Josefina contándonos todos los detalles sobre este nuevo hallazgo que se ha realizado acá en el Instituto Pastar. Volvemos con ustedes. Bienvenido sea nadie más nosotros que tenemos perritos que también tienen sus problemas con sus huesitos. Por supuesto. Así que todo esto es muy buena noticia. Muchas gracias. Gracias.